El Parlamento Europeo quitará la inmunidad a dos eurodiputados envueltos en el escándalo de corrupción de Qatar. La presidenta Roberta Metzola ha iniciado un procedimiento de urgencia para levantar la inmunidad de dos eurodiputados socialdemócratas a raíz de una petición de las autoridades judiciales belgas en el marco de la investigación sobre una trama de sobornos en la que están implicados parlamentarios y el país árabe. Metzola ha anunciado su decisión a través de las redes sociales insistiendo en que no habrá ninguna impunidad. Según ha podido saber Euronews de Fuentes de Bruselas, los eurodiputados afectados son el belga Marc Tarabella y el italiano Andrea Cozzolino, ambos miembros del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. El escándalo que salió a la luz en diciembre se inició con la detención de la vicepresidenta del Parlamento, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili. Ella y otras tres personas han sido acusadas de pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero y corrupción en un escándalo que ha conmocionado al Parlamento Europeo y provocado tensiones entre Qatar y la UE. El escándalo que salió a la gente, las mujeres, las nos ayudaron y son pacientes.